Bebe una taza de romero con jengibre y quedarás impactado con los resultados. Bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Antes de comenzar con el video, déjame saber en los comentarios si te gusta tomar té y si sabías para todo lo que sirve el romero con jengibre. Si lo hace, te estaré saludando. Además de enseñarte cómo preparar esta poderosa receta tan saludable, también te diré cuáles beneficios nos aporta para nuestra salud, ya que es bueno saber para qué sirve cada remedio. Para esta receta utilizaremos dos ingredientes, el romero y el jengibre. Esta planta tiene muchas propiedades antiinflamatorias que son muy eficaces para reducir la inflamación y los dolores. El té de hojas de romero es muy útil en el tratamiento de problemas respiratorios. Los compuestos contenidos en esta planta tienen una acción broncodilatadora que favorece y controla la tos y el resfriado. La receta del té de romero y jengibre es muy popular en el mundo de las infusiones y es que este té proporciona muchos beneficios para la salud. Este té sirve para reducir algunos problemas de inflamación y además de esto, posee grandes propiedades antibióticas. Es ideal para reducir los problemas gripales, disminuir los síntomas premenstruales y además fortalecer el sistema inmunológico. El romero cumple la función de un poderoso y potente antiviral, eliminando las bacterias malas. El romero es una buena fuente de vitamina A, C, B6 y ácido fólico. Y magnesio, que entre otras muchas virtudes, nos ayudan a reducir el estrés, la inflamación y el azúcar en la sangre. Por otro lado, está nuestro segundo ingrediente, el jengibre. El jengibre es la cura para todo por excelencia. Es antiinflamatorio, antivírico, antibacteriano. El jengibre es fitonutriente. Tiene componentes especialmente de magnesio, potasio y vitamina C. En todo el mundo se consume el jengibre como ayuda digestiva para calmar el malestar estomacal y mejorar la circulación. Las propiedades analgésicas del té de jengibre alivian el dolor en las articulaciones y el estómago. Mantienen excelente funcionamiento el sistema inmunológico. El jengibre aporta vitamina C y se encarga de mantener altas las defensas del cuerpo para evitar enfermedades o infecciones, así como mantener óptimo funcionamiento del sistema inmune. Los minerales y vitaminas en el té de jengibre pueden ayudar a mantener una circulación saludable, asegurando que el oxígeno llegue a la parte del cuerpo que más lo necesita. Si combinamos romero con jengibre, obtendremos un potente remedio. El romero y el jengibre son dos potentes plantas antiinflamatorias y antibióticas. Además, esta infusión tiene propiedades antioxidantes y ayuda a desinflamar el hígado graso, combate la obesidad, controla la diabetes, controla el colesterol alto. En estos puntos, cabe mencionar que para esto, esta infusión resuelve eficazmente. Como puedes ver, son muchas las bondades de esta planta para tu salud. Ahora pasaremos a la receta y su modo de preparación. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y que active la campanita para que recibas nuestros videos. Y que también me dejes saber a qué hora estás mirando mis videos. Para poder aprovechar todos los beneficios del té de romero y jengibre, es necesario preparar una infusión de la forma correcta. Ingredientes Dos ramas de romero Puedes utilizar romero verde o romero seco Cuatro rodajas de jengibre Un litro y medio de agua Miel al gusto Modo de preparación Pon el agua a hervir en una olla y luego agrega las ramas de romero y el jengibre. Deja que hierva durante 10 minutos y luego retira del fuego, cuela y endulza y ya estará listo para tomar. Esta infusión puede ser tomada antes del almuerzo o la cena, a fin de aprovechar los beneficios que nos aporta. La infusión de romero y jengibre también es muy adecuada en caso de infecciones respiratorias y fiebre, pues estimula la sudoración y ayuda a bajar la fiebre y además aporta principios antibióticos, como son los gingeroles del jengibre y el carnosol en el romero. Y el romero también está indicado en caso de bronquitis y la tos. Puedes prevenir los problemas de flatulencia y es un excelente antibómitos y resulta especial de gastritis por helicobacter como un potente antibiótico. Como acabas de ver, son muchas las bondades que tiene el té de romero con jengibre. Si este video te pareció interesante, déjame saber en los comentarios qué te ha parecido y si llegaste hasta el final junto conmigo, escríbeme la palabra Romero para estar segura de que lo viste completo. Si te gustó este video, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.